El trabajo que Fundación Defensor de la Naturaleza hace como coadministrador de esta importante reserva de la biosfera es las acciones de coordinación interinstitucional para el manejo de la misma. Recordemos que la reserva de biosfera Cierra de las Minas es una importante reserva productora de agua, tanto para esta región como para el país. En la reserva de biosfera se alimentan 83 ríos que abastecen tanto al río Motagua como al río Polochic. Todos drenan hacia el Golfo de Honduras. Es la importancia que genera esta reserva de biosfera para todos los usos y toda la población que está alrededor de ella. Es muy importante. La acción principalmente es reducir al máximo todos aquellos factores que dañen la conservación, tanto la fauna como la flora y la biodiversidad que aquí se protege. En el sitio donde estamos de reserva de biosfera de la subcuenca el río pasa bien. En esta subcuenca tenemos todo un modelo de manejo de cuenca bien estructurado, todo basado en un plan de manejo de la cuenca en donde estamos haciendo todas esas acciones de conservación. Basados en todos los ecosistemas, en los tres ecosistemas que tenemos aquí en la subcuenca, tratamos de que esos ecosistemas se mantengan intactos y que le sigan prestando esos servicios a la comunidad. De aquí tenemos ocho comunidades en esta subcuenca que se abastecen para consumo humano y cada uno de ellos hacen una acción colaborativa en la conservación de la biodiversidad y la zona de recarga hídrica de aquí en la subcuenca del río pasa bien. También somos parte del sistema guatemalteco de áreas protegidas, ¿verdad? El Consejo Nacional de Áreas Protegidas como ente rector de las áreas protegidas de Guatemala es nuestro aliado natural en este proceso de conservación. Entonces, nos invitamos a que nos unamos, busquemos información, colaboremos de una u otra forma en estas iniciativas, ¿verdad? Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP Τodora de Área Protegidas, CONAP